El gobernador anunció que se trata de un residente de la zona sur, aunque no quiso identificar de cuál municipio ni la compañía para la que trabaja. Junto al secretario de salud y miembros de su gabinete de agencias relacionadas, se informó que ya se puso en efecto el plan para identificar posibles nuevos contagios. En el día de hoy hemos confirmado el primer caso de gripe por SIGA H1N1 en Puerto Rico. Una persona que regresó en un barco crucero el domingo pasado. El anuncio fue realizado tan pronto el Departamento de Salud recibió la confirmación desde el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, a donde se habían enviado muestras del hombre quien regresó de un viaje en crucero por el Caribe Oriental hace una semana. Hasta ahora no tenemos a más nadie que tenga síntomas que estén relacionados, pero esta persona en particular se sintió tan y tan bien que decidió ir a trabajar, a pesar de que obviamente se recomendaba que no se hiciera. Por lo tanto, estamos trazando todos los contactos que pudo haber tenido para asegurarnos de que no tengamos ninguna otra persona infectada. El Departamento de Salud intenta ahora comunicarse con los compañeros de trabajo del hombre y con cualquier persona que haya tenido contacto con él para que, en caso de que noten síntomas gripales, acudan a su médico. Salud también realizó pruebas al suegro del hombre porque éste mostró síntomas de gripe, pero no fue al médico. Todos los patronos de Puerto Rico entiendan que cuando una persona se enferma de catarral, en estos momentos y tiempos que estamos viviendo, se le debe permitir quedarse en su casa para que pueda él recuperar de esto y evitar que se le contagie a otras personas. Las autoridades no especificaron de qué línea de crucero se trata, pero dijeron que informaron del caso a los representantes de la empresa para que se tomen las medidas necesarias. Las autoridades fueron enfáticas en que el caso no representa que haya una epidemia en la isla, porque lo único que prueba es que sólo hay un caso positivo del que ya se tiene control.